Y otro punto, y esto va para mi querido amigo Giovanni, me brinda la deferencia de su amistad, ya hace algún tiempecito, gracias, así como todos ustedes. En el noticiero que su servidor conduce en la Ciudad de México los sábados, junto con el Liceo Bárcena, se tocó el tema del asunto de la hoy expresidenta del YEPCO, en la cual obviamente se ha venido generando varias cosas, resulta que primero la inhabilitan un año, luego tres, y al final ahora resulta que hay una orden de arraigo domiciliario para la investigación como medida de prevención permitida, porque resulta que es de alta peligrosidad y que puede huir. Se maneja ahí una desaparición de dinero. El detalle, y que le quiero preguntar, amigo Giovanni, es de que recibimos como 12 llamadas, obviamente de oaxaqueños radicados en la Ciudad de México, por uno de la Ciudad de México, otros en Toluca, unos en Puebla, en la cual manejaba, en el que es un asunto que se viene generando desde el área jurídica del gobierno del Estado de Oaxaca, porque resulta que la hoy expresidenta, pues es un elemento que no le conviene al gobierno para ahora en el proceso electoral. Más o menos en el mismo sentido de lo que está sucediendo en la Ciudad de México, ahora que le dieron la licitación al hijo de Barlet, que va a manejar la cuestión de la operatividad de los números allá del sistema para la votación, que se está preparando ahí la caída del sistema, más o menos por ahí va. Lo importante es, estamos en estos ya 30 días de cierre, muy álgidos, que vienen cosas muy interesantes, no solamente en Oaxaca, sino en el país. Si no puede afectar esto o causar alguna situación de que se empiece a manejar que el gobierno es el que está metiendo las manos como para quitar a gente que le estorba, sobre todo en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y sobre todo en una señalización muy directa con usted, mi estimado Giovanni, digo ya usted lo ha de saber, ya está acostumbrado a ese asunto, pero sí es interesante que la ciudadanía se entere de que, pues bueno, o puede considerarse algún problema o no, y hasta dónde hay una realidad sobre esta situación, en este sentido. Sí, mi estimado Merlín, decirte, mira, creo que es bien importante porque denoto, y lo digo de manera muy respetuosa, un extravío considerable en la forma de defensa que ha asumido la presidenta, porque no han logrado entender el tipo de responsabilidades que existen. Una conducta de un servidor público se puede derivar en responsabilidades administrativas, responsabilidades políticas, y responsabilidades penales. he dado seguimiento desde luego al asunto, los OCAS o los órganos constitucionalmente autónomos siguen su curso, son órganos que nacen después de que se agota en la administración pública los órganos centralizados, los descentralizados y la exigencia de la sociedad de que existan órganos constitucionalmente autónomos, llámese Defensoría de Derechos Humanos, Fiscalía, Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, y entre otros. El mismo Instituto Electoral, el mismo Tribunal Electoral, y al ser órganos constitucionalmente autónomos, tienen sus propios órganos internos de control, y es ahí donde está el extravío. Si hay un origen de este problema que hoy enfrenta la presidenta, es por el órgano interno de control, por procedimientos de hace más de un año o dos años, o ellos como órganos constitucionalmente autónomos lo sabrán, pero no pueden, o no se puede pensar que alguien que tenga que ver con la teoría técnica de las dependencias, entidades, y que tengo muy claras mis funciones, pues pueda tener la posibilidad de estar ordenando al órgano de control interno a salgo y luego irte al tribunal y a salgo e irte. Y este tipo de problemas que han tenido derivaron también en el conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, también de carpetas que ya tienen tiempo que se inician. Sería como el hecho de inicia y dejamos ahí una carpeta porque cuando venga el proceso hay que quitar a alguien. Creo que eso es parte de una construcción y una narrativa totalmente equivocada. ¿Por qué lo digo? A ver, leí, porque fueron publicadas ahí las resoluciones, que hacen referencia a una inhabilitación por desvío de recurso de un año. y estaba otro procedimiento iniciado por el órgano de control interno desde antes y hay una segunda resolución que al haber reincidencia es por tres años. Y junto a ello, dejar nada más con ustedes un razonamiento, si un servidor público, cualquiera que sea, es acusado por su órgano de control interno y luego valorado por un órgano jurisdiccional y se acredita una conducta que tiene que ver con un desvío de recursos, ¿será correcto separarlo o dejar que siga manejando recursos en lo que se agota el procedimiento? Yo lo dejo ahí nada más porque dicen me inhabilitaron y no ha causado ejecutoria. Hay criterio jurisprudencial, cualquiera que sea el servidor público, cualquiera. Obviamente que si se trata de un desvío señalado por autoridad jurisdiccional para un funcionario público que está manejando recursos y que seguirá manejando millones de pesos y está en un proceso de desvío de recursos, obviamente que es de explorado derecho por reiteración incluso jurisprudencial de que hay la posibilidad de que sea separado porque, aunque no haya causado ejecutoria un tema de esta naturaleza, pero eso es una cosa. La misma conducta puede derivar en una responsabilidad de carácter penal. y entonces lo que podría decir en este sentido, por eso digo en un extravío y si hay un señalamiento contra un servidor, yo me tengo que deslindar, tengo que decir que la Fiscalía Anticorrupción hace una función, el tribunal hace otra, su órgano de control interno hace otra y que en su momento pues tendrán que deslindarse esas responsabilidades. sí también ser muy puntual porque en ocasiones pues es una cuestión que constantemente sí lo digo como asesor técnico jurídico, constantemente recibimos algunas de los señalamientos invocando cuestiones de género. Los actos de corrupción no distinguen género y ahí lo dejamos en la mesa, no tenemos ninguna cuestión más que estar atentos y sobre todo pues muy preocupados porque se realice de manera afortunadamente ya se aprobaron las candidaturas a diputados, ya se aprobaron las candidaturas, está el proceso en marcha, ya está, daba cuenta ahorita seguridad del voto de las personas recluidas, del voto en el extranjero ya está, ya están haciendo las contras, es decir, veo que van fluyendo porque los acuerdos son públicos y desde luego con el secretario de gobierno en lo que es la mesa operativa de seguridad estamos pues muy atentos a que el proceso avance. sería lo que contestaríamos. Gracias. 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 Gracias.